Gato, gato, se me ha ocurrido que podríamos, quizás, si tú quieres, grabar un vídeo de respuestas. ¿Qué te parece? Gato, no me mires así, por favor. ¡No! Eso es aprobación. Lo hacemos. Lo hacemos. ¡Buenos días, gente! Ya estamos por aquí, un día más. En mi casa, nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy retomamos ya, por fin, el tema de las vídeo preguntas. Tengo por aquí el ordenador, ¿vale? Y hemos recabado una serie de preguntas que nos habéis lanzado a través de una de las redes sociales que hoy en día más se está utilizando y que no sé qué estáis haciendo, que no nos estáis siguiendo. Bueno, pero antes de comenzar con esto, ¿vale? Quiero que vosotros me respondáis a una pregunta que voy a lanzar yo. Así que comentarios aquí abajo ya. Quiero que me digáis, si queréis que grabemos todo el proceso de mudanza a nuestro nuevo local, desde la reforma de ese local, reforma entre comillas, hasta toda la mudanza de los acuarios y todo, queremos saber si os apetece que lo videodocumentemos, si os apetece que ese vídeo esté en YouTube y cómo queréis que lo hagamos. Que lo hagáis que lo hagamos en un vídeo resumen, únicamente un vídeo mostrando todo el proceso. ¿Queréis que lo vayamos haciendo día a día viendo un poquito los avances? No lo sé. Guiarme un poquito si queréis que lo enseñemos y si no, no lo enseñamos. Así que ya sabéis, todos vuestros comentarios aquí abajo, bienvenidos sean. Dicho esto, comenzamos ya con estas vídeo preguntas. Entonces, todo aquel que quiera preguntarnos algo a partir de ahora, se tiene que ir a nuestro perfil en Instagram. Por cierto, la semana que viene va a haber sorteazo en Instagram, ¿vale? Para todos los que participéis, entonces, muy importante que vayáis allí y nos empecéis a seguir ya. Entonces, iros a Instagram. Todo aquel que me quiera hacer una pregunta, lo que sea, de vuestro acuario, de una enfermedad, vuestro pez, de cuántos peces puedo meter en este acuario, lo que sea. Y me hacéis una pregunta, bien por mensaje, bien por lo que queráis, por direct o por una historia, lo que veáis, ¿vale? Me hacéis la pregunta y si queréis, sería lo óptimo, me ajuntáis una imagen de vuestro acuario, ¿vale? De vuestro acuario, de vuestro problema. Por ejemplo, a mi pez le ocurre esto y me subéis una foto con la foto del pez, ¿vale? Pues va a ser muchísimo más fácil para todos entender cuál es el problema, ¿ok? Entonces, quiero que vayáis ya a hacer eso. Dicho esto, comenzamos con estas preguntitas que hemos lanzado así rápidamente para empezar con fuerza, con esta serie o retomarla. Pero ya de forma distinta, yo creo que va a ser mucho más fácil así para todos. Primera de estas preguntas. Nos la lanza Choellizan o algo así. Y nos dice, ¿cuándo vas a continuar con la serie de marino? Muy simple. La serie de marino, tengo aquí al ladito el marino, ahora mismo no se está viendo, pero... ¿Habéis escuchado eso? Ese es el acuario marino que tengo ahí al lado. Bueno, estamos haciendo todo el tema del atolón de roca, que si queréis igual subimos un vídeo sobre ese montaje del atolón, toda la roca, la forma que va a tener. Y una vez que ya tengamos eso, proseguimos con la serie. Es una serie para tomársela con calma, va a estar en esa lista de reproducción y la vais a poder seguir cuando queráis, sin problema ninguno. Dicho esto, ya sabéis, yo creo que la semana que viene va a haber vídeo nuevo de la serie de marino. Así que no os preocupéis, está llegando. Siguiente pregunta, nos la hace MyEvraf, o como se diga. Y nos dice, ¿cuándo os llegarán las primeras plantas? Pues este fin de semana hacemos ya el primer pedido a Tibamo o a Trópica, no lo sé. Uno o los dos, o los dos creo que va a ser en este caso. Trópica, plantas in vitro, Tibamo, plantas en maceta. Y nada, yo creo que ya para las finales de la semana que viene vamos a tener todo subido a la web para que disfrutéis de esas plantitas. Así que estaros atentos porque ya se acercan las plantas por fin. Y el vivo, esperemos que también muy pronto. Más cositas. Lolo Torres nos dice, ¿cambiarías el carbón activo por filtrante biológico? Obviamente sí. El carbón activo únicamente hay que usarlo en nuestros acuarios cuando estamos tratando de algún problema que hayamos medicado. Tengamos que quitar ese medicamento del agua. O cuando haya ciertos problemas de olores a lo mejor en el acuario. Pues es bueno utilizar ese carbón activo. Para todo lo demás es totalmente innecesario el carbón activo. Así que, bajo mi punto de vista, es fundamental ese material filtrante biológico. Por lo tanto, desde el principio, si no necesitamos el carbón activo, lo retiramos y empezamos a utilizar material filtrante biológico. Que es una maravilla y súper necesario en nuestros acuarios. Este no tengo el filtro. Se lo he quitado ahora para que no quede muy feo. El calentador también se lo podría haber quitado. Sí, pero bueno, estamos retomando ese. De hecho, tengo detrás de la cámara un mega acuario. Que ya lo veréis. No quiero hacer mucho más spam. Pero, igual, mañana tendréis noticias fresquitas en Instagram sobre el montaje de ese acuario. Estaros al loro. Que la semana que viene hay un montón de cosas. Más cositas. Nos dice Acacio Guité. ¿Hay alguna forma de mantener varios machos beta en un mismo acuario? ¿Un comunitario? Sí y no. Depende también. Los betas van mucho por el comportamiento de cada pez. ¿Vale? A veces hay betas que los pueden mantener juntitos. Ojo, no te vayas a unos placas. Porque como sean dos betas placas, es que te da lo mismo. Se van a buscar y se van a matar. Entonces, depende de los litros del acuario. Depende de la cantidad de plantas que tenga el acuario. Depende del beta. Muy importante. El comportamiento que tenga el pez. Y depende de varios factores. ¿Vale? Yo no los tendría juntos. Porque antes o después se van a encontrar. Y en el momento que se encuentren. Van a estar todo el día intentando buscarse. Y va a ser una locura. Entonces, intenta evitarlo. Yo tendría varias hembras. Se pueden tener varias hembras en un comunitario. Pero no es recomendable tener varios machos. Porque al final, en el momento que se encuentren. Eso va a ser el acabose. Luchadores decían. Por algo es. ¿Vale? O sea, no paran de darse caña. No es recomendable. Dicho esto, vamos a la siguiente pregunta. Nos la hace Javi barra baja a 11. Nos dice. ¿Habéis tenido problemas con las dendróbates? Comida, timidez, peleas. Pues mira. Comenzamos por las peleas. Peleas yo no he observado ninguno. Si bien es cierto que hemos tenido las auratus bronce. Auratus green. Las azureus. Que tenemos ahora mismo. Hemos tenido leucomelas. Y así las que más han estado en un terrario. Han sido las azureus. Que están creo que cuatro en ese terrario. Y no he visto problemas de pelea ni nada. Por lo tanto, en ese aspecto. Muy muy contento con el tema de las azules. Más cositas. Timidez. Las leucomelas son súper 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 tímidas. Se esconden muchísimo. Las azureus te dejan hacerles unos fotones. Del demonio. Porque esas ranas se te suben. Se te suben al hombro si quieren. O sea, esas ranas. Es increíble, macho. Se muestran muchísimo. Si son a horas medianas del día. ¿Vale? O sea, se enciende la luz. Al mismo encenderse de la luz. Las ranas están escondidas. ¿Vale? Pero conforme van pasando las horas a mitad del día. Es increíble lo poco tímidas que son. Se deja mostrar un montón. Y son una pasada. Si tenéis opción. Yo digo, montaros un aguario de ranitas. Porque es una pasada. O sea, merece la pena. 100%. 100% recomendable. Más cosas. Comida. Con la comida. El adendro. Sí que hemos tenido problemas. Problemas. En función de que a veces se nos sacaban todos los cultivos. Los cultivos nuevos no han empezado a tirar todavía. Y tenemos ahí, pues a lo mejor un impas de 2-3 días. O a veces una semana hemos llegado a tener. Que no tenían prácticamente comida del adendro. No pasa nada puntual. De forma puntual. ¿Vale? Pero si esto se alarga en el tiempo. Podríamos llegar a tener problemas. Es muy importante siempre tener varios cultivos. Tener un cultivo de reserva siempre separado de los cultivos principales. ¿Por qué? Porque si les entra gácaros o demás se contaminan todos. Entonces si tenemos uno separado en otra ubicación. Es bastante probable que no se nos contamine. Hay que andar con ojo. Con todas esas cosas. Son al final pequeños trucos que vamos aprendiendo del día a día. Aprender. O sea, como decía el referán aquí en España. Acapar se aprende cortando huevos. Y eso es así. Aunque suene mal. Más cosas. Más preguntitas. Tenemos la pregunta de g-n.s-madre. Y el amor esbozo. No había otro nombre. Nos dice sobre el método de Diana Wallstadt. Una pasada ese método. Yo tengo muchísimas ganas. De hecho, este acuario. Una vez que ya teníamos todo esto montado. Estaba proyectado para hacer un Diana Wallstadt un poquito a nuestra forma. Tenerlo sin filtración ninguna. Y la verdad es que es una pasada. Para todo aquel que no sepa de cuál es ese método. Se trata de tener un acuario sin filtración ninguna. Sin nada de filtración. Sin nada de movimiento de agua. Sin nada. Absolutamente nada. Simplemente que se mantenga solo con la riqueza que hay. Escondido en un sustrato. Un sustrato que se hace por capas. Por estratos. Y que es una pasada. Al final la filtración la hace el sustrato. Yo aquí en casa tengo un acuario sin filtración. De 3 litros. Desde hace ya os diría que... ¿Cuánto tiempo lo tenemos ya? Un año largo. Más de un año. Y está genial. 3 litros. Imaginaros en 40 litros como este lo que podríamos montar. Pero bueno. Al final el que mucho abarca poco aprieta. Entonces vamos a centrarnos en los proyectos que tenemos. Y poco a poco iremos evolucionando. Yo creo que al final acabaremos con un Diana Wallstadt casi seguro. Es un método que hay que probar. Y me lo haría un montón. Más cositas. Nos dice Mark Bosch. Con Bosch tu cocina la mejor. Ciclios africanos porfa. Pues justo ya. No voy a decir más. Estarmos atentos la semana que viene. Llegan por fin los cíclidos al canal. Me llena de orgullo y de satisfacción en esta fecha. Estaban entroñables. Que sí. Que llegan ya los cíclidos. Van a ser malaguis. Y estamos decidiendo entre un Lona Caras o los M1. Pero ya veremos. Estaros atentos. Me tenéis que ayudar a decidir esos peces. Tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas. Lo estoy viendo ya. Y no puedo hacer más spoiler. Más cositas. Nos dice MV Teo Pizar. Ya están haciendo envíos internacionales en la tienda. De momento no. No hemos encontrado todavía una agencia de transportes que nos baje los costes de envío para un paquetito normal de un kilo o dos kilos de 40 euros. Para mí me parece una salvajada que tengáis que pagar 40 euros por un envío internacional. Luego que te lo paren aduanas. Luego impuestos. Hoy por hoy la globalización no lo permite. Probablemente en poco tiempo esto sea muy fácil. Pero de momento la globalización y sobre todo legislación española es una castaña. Y es complicado todo este tema. Entonces paciencia. Llegará. Más cositas. Stroming86 nos dice. ¿Una homosigénérica adquirida en Leroy Merlin sirve para acuariofilia? Por supuesto que sí. Yo comencé con el equipo básico de Leroy Merlin. Creo que me costó 75 euros. Es un súper ofertón que pillé en su día. Y genial. Lo importante de un equipo de homosis no es la marca, no es la calidad. Es simplemente la membrana que lleve. ¿Vale? O sea, puedes tener un equipo que sea lo más barato que haya y meterle una membrana que te cueste 50 euros la membrana y vas a tener el mejor agua de homosis que probablemente un equipo de 300 euros. ¿Vale? Entonces, sí, es perfectamente útil un equipo de osmosis de Leroy básico. Porque te va a hacer la función perfectamente. Si quieres ya un agua súper pura vas a tener que meter resinas y demás. Pero eso no... O sea, probablemente con una homosis de 300 euros el agua, si no lleva buena membrana, te salga con la misma calidad que una homosis de 75. Que luego está el tema de que se desperdicie más agua con una homosis barata que con otra más cara. O sea, bueno, ahí ya yo no me meto. Vale. Yo me ceño a la pregunta y sí, es perfectamente posible utilizarla. Yo lo he utilizado, me fue muy bien y ahora sigo con equipos básicos. O sea, en el local tenemos un equipo más básico al que le hemos añadido dos etapas de resinas y nos saca en torno a unos 200 litros al día de osmosis. O sea, que muy bien. Y... Pues me temo que ya hemos llegado al final de estas vídeo preguntas. Ya os digo, a mí la verdad es que me apetecía ya con esto. A mí se me facilita mucho el tema de hacerlo por Instagram. Porque simplemente tengo que sacar una captura de pantalla y ya está, de vuestras preguntas. Probablemente, por no decir ya, que me es imposible contestar a todas. Voy a intentar contestar a las más interesantes. Por lo tanto, curraros esa pregunta. Curraros sobre todo la foto o el fragmento de vídeo que me enviéis. Porque muchas posibilidades tenéis de que salga en un nuevo vídeo. Si os ha gustado el vídeo, tenéis que hacer like al vídeo. Suscribiros al canal. Es importantísimo. Por favor, que os suscribáis. Campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Seguimos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y demás historias. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Acuarios 4K. Nada más. Adiós. ¿Por qué me ignoras? Por favor. No puedes despedir así a la gente. Oye. Oye. ¿Qué te ha parecido? ¿Te has aburrido? Es indiferencia total lo tuyo.